que roba pues estamos comenzando este nuevo vídeo vamos a ir a la rodada que nos invitó nuestro amigo de culiacán cars vamos a ir todo el equipo de que formamos en el vídeo anterior si no lo han visto vayan a verlo porque presentamos a dos nuevos integrantes que aquí está uno y el otro ya viene con los plebes vamos a ir a ver cómo se pone esta madre ya fuimos la vez pasada la segunda nomás que no grabamos para este canal grabamos para mí y podemos ver cómo se pone si viendo el vídeo aquí con mi compa brocheta y vamos estamos aquí enfrente del hotel 3 ríos le va ahora aquí estamos en la rodada ya vamos a ver cómo se pone este pedo vamos yo creo que de aquí no vamos a ir a jugar unos arrancó nos vamos a mostrar hay varios carritos que también perros la neta esperemos que les guste este vídeo aquí anda con mi compa maciel y está todos los plebes también aquí van a ver que a los que no saben dónde está la rodada la rodada está enfrente del hotel tres ríos atrás del car júnior la gente se pone que viene llegando aquí como se pone se pone bien pero los que no nunca han venido es la primera vez que vengo cristo de la neta pero es su primera venga ahí va llegando el carro de la barbie vamos a ver cómo se pone ahorita el plebado ahorita nos miramos al rato Animo No, 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 no. No, 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 no. Pero no pasa nada, oiga, nos estamos divirtiendo. No venimos a hacer nada malo. Le va, me siento como el rapido y furioso cuando llega la policía a la verga. Le va, me siento como el rapido y furioso porque nos corrieron. Llegó la chota, vámonos. La neta, pues fui a platicar, como vieron, fui a platicar con el guardia y le pregunto, viejo, ¿a quién le está marcando? Ah, le digo al viejito, al señor, oiga, ¿qué es lo que está haciendo? No, es que le estoy marcando a la policía porque esto no es autopista, puede pasar una desgracia. Pues yo le digo, yo le digo al viejo que, pues nomás venimos a pasar el rato. Venimos a pasar el rato, no venimos a hacer desmadres. No, 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 no. Ahorita no vamos a ir a jugar a los rancones en la Norte donde se hacen todos los miércoles Se va a poner un perro, sigan viendo videos Nos vas a matar la de... Está en potencia ¡No, tu mierda! ¡No! Pero vamos a ir a la Norte porque la verdad está haciendo un calor aquí ¡Hoy! ¡Hoy no más! Vamos a ver cómo se pone la salida a la Norte A lo mejor llega más allá No, 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 para allá vamos a ir a la Norte Pero pues... Allá vamos Vamos a recuperar Inga, tú ves que se fundó un barrigal de raza siempre Aguas, 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 aguas No, para que... ¿Qué es esto? ¿Van a jugar en conos, pre? Esa la vi un perro, la que va a ver No, no sé... Inga, tú se arrancaron de allá también Sí? Sí ¿Nos paro? Agua Sí Ya vamos para nosotros Ya vamos para allá, para la Norte y afuera Ya está menos peligroso Ahorita vamos a ver qué pedo para allá Oye, es una chance de correr Sí, es una chance de correr Sí, es una chance de correr Y salí corriendo ¡Ah! ¡Buenos! Lo interceptó Se detuvo frente aquel combo Y así procedió la revisión El legado no se ha terminado Al frente se quedan puros tragos mise en elderly Cu講a El enero Ya va a comprar Si Cabel Teijo El 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 Es No Es O seid L board Post ¿O Bueno, pues aquí andamos Ya está Está bien bélico el flash de ese rey Un gato guachina Un gato Bien bélico Vamos a jugar a rancones ahorita porque no vemos muchos años No miro un carro de 1500 caballos para arriba Ah, ¿el polo? Ah, es 1200 Es que tenemos un camarada que tiene un polo, pues, pero 1200 caballos De hecho en un video mío sale ese güey y me lo prestó Bueno, no me lo prestó, lo agarré Ah, sí Ya no vio antes del Cristo y sale Más bélico y chivado Más bélico Plevado, vamos a jugar una carrera con el GLE de mi compa Voss Deseenos suerte porque la verdad este carro está muy bélico y la verdad no tenemos freno ahorita Se acabó la balada, vamos a probar Vamos a ver qué dice la raza aquí ¿Qué rollo? ¿Quién crees que va a ganar, güey? ¿Quién crees que va a ganar? ¿Quién crees que va a ganar? ¿De quién? Vamos a jugar Mariscal ¿El blanco? Sí Uno negro ¿Quién va a ganar a huevo? Ya está Ya me están esperando Bueno, echamos Vamos a ganar Un gato Un gato Un gato Un gato ¿Quién va a ganar? ¿Quién va a ganar? ¿Quién va a ganar? ¿Quién va a ganar? ¿Este? ¿Quién va a ganar? es el nitro el que ya sabe ah pero no lo podemos enseñar no lo podemos enseñar mira el helca el corber es ese no pues helca el mati helca la verdad no le quisimos jugar a ese porque le llamamos a verbenza ya me dio miedo que rollo a ver pues que se lo pinto yo pues quien sea te pinto se me va monica monica vete 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 nos cortamos monica un gato no lo freno dale dale es que le llamamos no 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 siempre dice la misma siempre dice la misma lo que es lo que es no mentira esta tambien no 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 el s3 es la misma la otra la vamos a jugar con nitro ahora si sale en primera no no es que eso era no no se va a hacer el nitro le dijimos que no es que ahorita se arranco primero porque venimos parejos mira venimos igualitos vacha no hombre ya suelta el nitro porque se va a chingar cambio no no frene no frene dale con todo pa pero si era pues es que este güerita no le pulgo el nitro y le metí el nitro pero entró el nitro crudo pues le damos una y una una y una no es que algo le pico la neta pero yo tambien le pique lo mismo que le pico el si pero este traigo el 3 mas aquel 350 nosotros tenemos 150 nitros nosotros tenemos 150 nitros vamos a ver como se pone este pedo plavano estamos uno y una tiene una mas plavano si se enjuntó raza siempre y el cusprit no digo suprit te juntas para el reto tokyo aqui reto tokyo me acuerdo cuando grabamos esa pelicula ah te acuerdas cuando el hipa una gente se le xingató el nitro xingató xingató es que le purgó el nitro xingató 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 se puso bien perro pero yo no vamos a parquear porque esta madre se le calentó el nitro vamonos si se calentó la botella vamos a ver que rollo Nos retó un Kia arriba, pero está bien arreglado. Yo lo miré el otro día que le fuimos a poner los mufflers al Mercedes. Vamos a ver, vamos a ver. Fíjate. ¿Quién piste usted? No paga, pito. No paga, pito primero. No paga, eso no se vale. No se vale para nada. De vuelta, vamos a la vuelta. De vuelta, de vuelta, de vuelta. De vuelta nos vamos a ir parejos, güey. Porque salió bien, güey. Ya le metió... Dile a la raza aquí como tal pedo. Miren, esa man es perdida. Y nada, no es que traigan... Aquí va, fuerte. Ah, dije aquí arriba, fuerte va. Sí, es fuerte. Es fuerte cuando trae su chocho. Trae su chocho, si era el viejo. Trae difusor, difusor. El difusor bélico en ahí. Pita bien rápido. ¿Qué está el, güey? ¿Qué está el, güey? ¿Qué está el, güey? ¡A la merga, pá! ¡A la esta, pá! ¡Mira a mí, güey! ¡A la merga, pá! ¡A la pasada, verga, pá! Si me haces el Castanalea, me no me gana, pá. ¿Eh? Si me haces el Castanalea, me no me gana. ¡Qué perro, jala, güey! ¡Qué perro, jala, güey! Nos han violado, tío. Nos han violado, tío. Ni pedo, así son las cosas, pues. Así son las cosas. Así andamos. Miren, pues, los dos rivales que teníamos ahorita se van a juntar y van a jugar una rancona. Vamos a ver qué pedo. La gente no le queremos empujar, así no lo queremos ir apuchando, pues. ¡Gracias!